Ha sido aprobado el nuevo Real Decreto que regula la práctica de las interrupciones del embarazo en España. Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado. Por ello, y de forma sintética insisto, la reforma que hoy presentamos establece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero. Comenzamos. ¡Nos somos todos los españoles! ¡Nos somos todos los españoles! Vamos a esto, justo ahora. Tenemos un representante del embasador y le damos un mensaje para el gobierno español de la ley de 1985 para respectar los derechos de las mujeres, la libertad de la escolha, el acceso libre a la salud, a las las autoridades sexuales y las autoridades sexuales. Esto es inaccesible que se vuelvan a 30 años, o incluso más de 30 años. Mi cuerpo es mi derecho. Hemos tenido una demostración en 2010 para hacer claro que no pueden ir a desgracia, no pueden interferir en su propio cuerpo. Y espero que el presidente Francisco, que es mucho más progresista que cualquier otro, entiende que nadie puede interferir en la privación de las mujeres. Las mujeres son derechos humanos. El cuerpo de las mujeres es parte de las mujeres, no la sociedad, no cualquier hombre. Por eso es extremadamente importante hacer claro para la sociedad. Y nos vinimos aquí a la embassadía española, con la sociedad civil, con los políticos, con la organización social europea, solo para mostrar la solidaridad. Eso no puede suceder. No hubo ninguna consulta con la sociedad en España. Y la Unión Europea tiene el poder de decir a España que no es el sentido, no es en el espíritu de la solidaridad de la Unión Europea. Entonces, hay que volver a esta ley que es realmente retrograde y que es de un otro siglo. Y yo quiero decir hoy que estamos solidarios de todas las mujeres en España. Que hay que absolutamente que los derechos de las mujeres sean los derechos que sean inscritos a nivel europeo en los tratados, en los derechos primarios. Y entonces, nos solicitamos de España de revoir la posición actual y de regresar a una posición razónable y progresista, sobre todo. Nosotros estamos aquí todos juntos para engajar un combate de vigilancia democrática a través de toda la Europa. Apoyamos a vuestra lucha y creemos que la ley de interrupción voluntaria de la gravedad en España no puede ser alterada, porque eso significaría un retroceso de 30 años. El mensaje es que hoy no es solo el combate de las mujeres, sino el combate de los hombres, españoles y europeos, contra esta ley retrograde, que nos lleva 30 años atrás, en todo caso. Hay una gran mayoría de voces de ciudadanos y ciudadanas europeas que no van a permitir que estas leyes se impongan en Europa, porque hoy es en España, pero mañana puede ser en otros países de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.